Hola, soy Noel González y yo soy Picho Rúas. Bienvenidos a CoBroaders. Bienvenidos a un nuevo programa de CoBroaders. Pues sí señores, hoy los CoBroaders nos hemos levantado con gana, nos hemos levantado con gana de marcha. El caso es que no solamente vamos a hablar de club por en ese baloncesto, sino también vamos a hablar de todas esas posibilidades que tienen los equipos con opciones de ser ACB. Y sin más, comenzamos con Palencia. Palencia que ha ganado la Leboro, se ha ganado el derecho para ser ACB. Y adivina quién ha hablado con ellos. Hombre, pues la verdad es que no tengo ni idea. Quizás empiece por A. Ah, empieza por A, sigue por C y sigue por B. Muy bien. ¿Y de qué crees tú que hablaría en esta asociación de clubes de baloncesto? Un añito en el infierno. Un añito en el infierno, pues correctamente, qué raro. Pero con opción de subir al siguiente. Un arceso indiferido, algo que nos suena muy muy familiar, ¿no? Sí, desde luego, si lo analizamos un poco, si miramos esas consecuencias, pues hombre, desde luego, os vamos a decir una cosa, palentinos, para que vosotros arcendáis indiferido, primero tiene que haber otro arcenso indiferido, por lo tanto, club por en ese baloncesto, lo tenéis muy bien. Pues sí, salvo que la caguemos nosotros, parece ser que ACB no va a poner ningún impedimento y Ourense será ACB. Y hablando de Ourense, vamos a poner un poquito de luz, si es que se puede, en las posibilidades que tiene el club ourense baloncesto de ser ACB. ¿Qué ha pasado esta semana? Recordemos, episodio 1, esa reunión en el Paco Paz. Ahora, episodio 2, pues, buena serie de ruedas de prensa. El primero, Barquero, líder del PSOE. Nos ha hablado una serie de situaciones. Ha hablado, sí, que les gusta mucho, pero ¿se ha avanzado algo o no? La verdad es que no ha avanzado realmente nada. Se ha marcado un speech, un monólogo, lo que queráis, delante de los medios, de una manera, pues, digamos, un poco curiosa, pero al final, realmente no ha sido nada. Curiosa o por qué no, que total, nadie nos paga, hombre, nadie nos paga, podemos hablar. Partidista, cada uno, defendiendo sus intereses como por una parte lógico, no sé si moral, atacando a otros, pero total, para decir nada. No, realmente no dijo nada, se hablaron de porcentajes de la ayuda ambiental, de... Sí, sí, unos porcentajes muy buenos, que solo se puede poner el 20%, que demás, pero claro, a la hora de la verdad, cuando te preguntan. Y entonces, si la propuesta no coincide con tus porcentajes que quieres poner y en cambio es lo que se pide, vas a decir que no. Como sería lógico, pues, un no rotundo, pero no, no sé, es decir, como dice Pedro Rivero, un día de la marmota, completamente. La verdad que desde Cobbroder nos quedamos con ese pequeño titular que nos ha dejado Barquero, ¿no? Cuando se le ha preguntado si sí, si no, si a veces, casos que Barquero dijo realmente, no tengo ni idea de que vamos a votar. Bueno, en fin, políticos. Y de unos vamos a otros, Orense en Común, que este jueves han tenido una reunión con los del COP, y han dado una rueda de prensa, bueno, digamos que al menos más coherente, ¿no, Picho? Sí, creemos que sí, ¿no? Porque nos han dicho que tienen una serie de ideales, que ellos no lo ven, pero como los ideales son los que mandan a la marea, pues nada, asamblea pública, como se ha hecho 100.000. Bueno, asamblea pública, chicos, que todavía no sabemos la fecha, va a ser para la semana que viene, posiblemente en su local de Arburgas, y a los que os emplazaremos a todos, si es que se puede votar, según parece que sí, que se podrá votar todos los ciudadanos de Orense, para hacer fuerza, apoyar nuestro granito de arena y conseguir esos tres votos que nos vendrán de maravilla para esa asamblea, digo, perdón, para ese pleno, ya cuántas cosas políticas que me pierdo, para ese pleno del 3 de junio. Sí, ahora, parece mentira, ¿no? Si echamos la vista atrás, por estas fechas, unos tantos, tantos como 900, se iban a Lu a ver un partido, oye, pues, ¿por qué no tantos como esos 900? Pues podemos ir y pasarlo bien en una asamblea pública. Pues sí, el espíritu de los 900, que sirva de nuevo para algo. Y bueno, ya acabando con el club de salón cesto, porque por desgracia no hay más avances, nos vamos a otro club que tiene posibilidades para subir, aunque todavía no ha ganado los periodos, pero bueno, sin quitarle mérito a Huesca, parece que va a ser así, Melilla. Un equipo que lleva ya tres meses en contactos con ACB. Desde luego, desde Co-Brothers, sorpresas más que máximas, para un equipo que lleva prácticamente dos meses hablando con unos, con otros, el caso es que lo ven tan claro que van a ser ACB, que desde el principio, ¿no? Han hablado con entidades, pero ya tienen apalabrado aumentar su aforo, y tienen una cosa muy importante, la Ciudad Autónoma de Melilla, ¿está a favor o está en contra? Pues está muy, muy a favor, y va a ayudar muy, muy mucho. A diferencia que aquí, ¿no? Sí, realmente parece mentira que nosotros estábamos hablando de una serie de consideraciones anteriores, y ahora hablamos de Melilla, que es todo para ese equipo melillense. Va a haber ampliación de estadio, va a haber ayudas económicas, el caso es que Melilla lo tiene muy, muy cerca. Ánimo Huesca. Y otros que lo tienen también muy cerca, pero en ese caso hace el camino contrario, son los guipuzcoanos del Retabet, que parece que ya con estas informaciones, lo de Palencia para el año, lo de Melilla que puede, lo del Cop, ya están, pues bueno, planificando su temporada como el Eboro, ¿no? Sí, a mí me acuerdo ahora, pues un seguidor que tenemos en CoBrothers, un titero de Prog y Puzcuano, que siempre nos pregunta, a ver, ¿cómo va eso? A ver, ¿cómo va eso? El caso es que, a ver, lo tenéis muy jodido, ¿eh? Y bueno, otros que lo tienen también bastante fastidiado con estas últimas informaciones son estudiantes. Su presidente ya ha dicho hoy que no van a moverse en los despachos para hacer presión. Su filosofía deportiva, en teoría, aunque bueno, ya no han descendido unas cuantas veces, por suerte, casualidades o lo que fuera, dicen que, bueno, que van a planificar su temporada como equipo del Eboro, otro que baja. Hombre, creemos que es muy, muy, muy curioso, ¿no? Ahí vemos la jugada de ACB ofreciendo ascensos de indiferido, después a ver en lo que queda todo esto de Melilla, a ver la situación del club de Semana del Sexto, el caso es que Estudiantes prácticamente está cruzando los dedos, y bueno, desde luego es un gran guiño. ¿Qué me están diciendo? ¿Que no van a bajar? Hombre, desde luego es un gran guiño del presidente de Estudiantes, buscar, por nada, tirar de coherencia y tirar de que, hombre, en tres años, dos descensos deportivos, ya es hora de estar abajo, ¿no? Bueno, yo, nombrando, citando, como que dice su jugador Juancho, yo espero que todos los equipos del Eboro sí que tengan dinero, al contrario de lo que ha dicho él, que puedan ascender a ACB, que se primen los méritos deportivos. Ellos tienen un patrocinador que para año en el Eboro le va a dar un millonaco de euros, y no creo que tengan problema para volver a ascender, volver a estar en la máxima categoría y defender un equipo como el Estudiantil, que tiene una historia muy buena, pero que no pasa nada por bajar y volver a subir por méritos, como bien decimos, deportivos. Una cosa y, por favor, Juancho, si ves este programa, yo te puedo decir las palabras de este señor que no le des mayor importancia. Tendrás tu sitio en club por ese baloncesto. Claro que sí, claro que sí, seguro que va a venir para aquí. Bueno, y ahora ya acabamos con los ascensos y descensos, y queremos, por bueno, felicitar a una gran persona que para nosotros siempre ha abierto las puertas del club en ese baloncesto, siempre nos ha atendido, y ese no es otro que el gran Gonzalo García de Vitoria. Pues sí, realmente no sabemos si acabará yendo a los milagros. Lo que sí que sabemos es que vas a ir a Finlandia. Manda narices a Finlandia. ¿Y qué va a hacer allí? ¿Se nos va a ver lo largo real o qué? Hombre, hay un entrenador que a nosotros nos robó el corazón cuando fue seleccionador español de la absoluta, ¿no? Como es Orenga. Las cosas no salieron muy bien. El caso es que ahora está entrenando a categorías inferiores, el caso es que se va a Finlandia y el caso es que ha llamado a filas a Gonzalo García de Vitoria, claro que sí. Pues sí, la selección sub-20, que se va a Gonzalo García de Vitoria a formar parte de su cuerpo técnico. Y además está en las papeletas para ser el entrenador principal de la selección sub-18. Sin duda alguna, un paso para un entrenador que lo merece y que todo lo que puede evolucionar en su carrera seguro que va a ser bueno tanto para nuestros jóvenes, para nuestro equipo y para todos los jóvenes nacionales a los que lo entrenen. Y bueno, ya acabando con esto, tenemos una pequeña novedad en Cobrother, ¿no? Pues la verdad es que es un orgullo para nosotros poder decir esto, poder hacer esto. El caso es que nosotros empezamos, ya lo sabéis algunos, empezamos escribiendo sobre la NBA en diferentes webs. Al final nos encontramos en Somos Basket hablando de la NBA y hemos dicho, oye, ¿por qué no hablar de las finales de la NBA? Claro que sí. Pues sí, vamos a hacer una previa en cuanto se sepan los clasificados. Cruz Oloros porque sea OKC, Oklahoma City, uno de ellos. Y el otro parece que será Cleveland, aún no está claro, pero parece que serán esos los que se disputan la final. Haremos una previa, analizaremos los partidos y según nos guste o no, o bueno, según nos divertamos, ¿para qué engañarnos? Pues cubriremos más o menos, dentro de nuestras posibilidades, las finales de la mejor liga de baloncesto del mundo. La verdad es que lo vemos muy bien, ¿no? Esos Thunder, esos Cavaliers, seguramente va a ser una gran final, con permiso, desde luego, de otros jugadores como pueden ser Curry y, bueno, todos los figurines de Toronto Ratto, que la verdad es que lo estáis poniendo muy complicado, ¿eh? A Cleveland se está pasando putas. Bueno, este último partido fue una palicinha, pero bueno, ya dejamos el tema de la NBA, ya lo explicaremos todos, esperamos que os guste, que sabemos que tenemos muchos aficionados que siguen la mejor liga de baloncesto del mundo. Y sin más, nos toca despedirnos. Y como siempre... Pues sí, ya es hora de despedirse, ya es hora de dejar las burgas para cualquier otra persona. El caso es que, chicos de Facebook, compartirnos, chicos de Twitter, retweets. Y sobre todo, seguir el canal de estos dos personajes que estamos aquí, sentados.